Vamos, Atlas, vamos, vamos, al derecha, va a poner la pelota en el área, al derecha que pone la bata, el cabezazo del Toro, se la lleva a Puerta, ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 la suricata, Maldonado, la bajó el Toro Torre, de cuenta, Atlas, ahora Linear 2, Atlas 1, vamos Marrón, vamos Marrón. ¡Gol! 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 ¡Gol!